¡Vamos a danzar! Por eso yo quiero que todos cantemos, que juntos gritemos con el corazón ¡Vamos a danzar! Venimos del Tepeya, que toda la gente única de emoción Venimos contentos con sus bendiciones Por eso yo canto con el corazón Por eso yo quiero que todos cantemos, que juntos gritemos con el corazón ¡Vamos a danzar! ¡Peregrino soy! ¡Soy de corazón! ¡Peregrino soy! ¡Soy de corazón! ¡Peregrino soy! Peregrino soy, soy de corazón 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 Vamos a danzar Venimos del Tepeyán, que toda la gente brinda de Mase Venimos con tantos fríos, siento calor, siento cansaciones, siento dolor Por eso yo quiero que todos cantemos, que juntos gritemos con el corazón Vamos a danzar Venimos del Tepeyán, que toda la gente brinda de Mase Venimos con tantos fríos, siento calor, siento cansaciones, siento dolor Por eso yo quiero que todos cantemos, que todos gritemos con mi corazón Peregrino soy, soy de 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 corazón Peregrino, virgencita, peregrino yo ser Con mi antorcha y me alabanza, yo siempre te danzaré Con mi antorcha y me alabanza, yo siempre te cantaré Peregrino, virgencita, peregrino yo ser Con mi antorcha y me alabanza, yo siempre te danzaré Con mi antorcha y me alabanza, yo siempre te cantaré Peregrino, virgencita, peregrino yo ser Peregrino, virgencita, peregrino yo ser Con mi antorcha y me alabanza, yo siempre te danzaré Peregrino, virgencita, peregrino yo ser Peregrino, virgencita, peregrino yo ser Con mi antorcha y me alabanza, yo siempre te danzaré Con mi antorcha y me alabanza, yo siempre te cantaré Vamos a danzar Venimos del Tepeyan, esto es para la gente brinca de Mazú Venimos contentos con su bendición Por eso yo canto con mi corazón Yo no siento frío, lo siento caloso Me siento cansación y siento dolor Por eso yo quiero que todos cantemos Que juntos gritemos con mi corazón Peregrino soy Soy de 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 corazón Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo que va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo que va a servir Poderos son los tronos Él sana, él salva, pueden con los tronos Bautiza y limpia, poderos son los tronos Poderos son los tronos Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo que va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo que va a servir Poderos son los tronos Poderos son los tronos El sana, él salva, pueden con los tronos Bautiza y limpia Poderos son los tronos Poderos son los tronos Poderos son los tronos Poderos son los tronos Llegó el peregrino de corazón Llegó el peregrino de corazón de corazón, llegó el peregrino de corazón, atorcha, atorcha, pesca, aspa, aspa, aspa. Ya llegó la fecha, ya llegó la fecha, el doce de diciembre, el doce de diciembre, el doce de diciembre ya llegó, el doce de diciembre, el doce de diciembre, el doce de diciembre ya llegó. Ahí vienen felices, ahí vienen felices, los peregrinos pueden, los peregrinos pueden, los peregrinos pueden, se oye ya, los peregrinos pueden, los peregrinos pueden, Los peregrinos pueden se oye ya Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los peregrinos Con Cristo y María, ahí vienen los peregrinos Caminando, caminando, ahí vienen los peregrinos Corriendo, corriendo, ahí vienen los peregrinos Danzando, danzando, ahí vienen los peregrinos Cantando, cantando, ahí vienen los peregrinos Rezando, rezando, ahí vienen los peregrinos El pueblo de Dios, unidos con amor Ya llegó la fecha, ya llegó la fecha El 12 de diciembre, el 12 de diciembre, el 12 de diciembre Ya llegó, ahí vienen felices, ahí vienen felices Los peregrinos pueden, los peregrinos pueden, los peregrinos pueden, se oye ya Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los peregrinos Con Cristo y María, ahí vienen los peregrinos Caminando, caminando, ahí vienen los peregrinos Corriendo, corriendo, ahí vienen los peregrinos Danzando, danzando, ahí vienen los peregrinos Cantando, cantando, ahí vienen los peregrinos Rezando, rezando, ahí vienen los peregrinos El pueblo de Dios, unidos con amor, mucho amor Hoy agradezco con amor, todas las bendiciones que me da Jesús Gracias Dios mío, por mi familia, por mis amigos Y por mi vida, pues sin ti no se caería Mi vida no sería la misma, si no estuvieras aquí conmigo Pues mi vida se acabaría Hoy agradezco con amor, todas las bendiciones que me da Jesús Hoy agradezco con amor, todas las bendiciones que me da Jesús Hoy agradezco con amor, todas las bendiciones que me da Jesús Hoy agradezco con amor, todas las bendiciones que me da Jesús Gracias Dios, por cuidar de mí Por guiarme siempre en el camino que va hacia ti Con amor, yo te doy las gracias Por todo lo que tú me has dado Y en tanta angustia, una esperanza Hoy agradezco con amor, todas las bendiciones que me da Jesús Hoy agradezco con amor, todas las bendiciones que me da Jesús Hoy agradezco con amor, todas las bendiciones que me da Jesús Hoy agradezco con amor todas las bendiciones que me da Jesús Hoy agradezco con amor todas las bendiciones que me da Jesús Hoy agradezco con amor todas las bendiciones que me da Jesús Gracias Dios mío, por mi familia, por mis amigos y por mi vida Pues sin ti no se caría, mi vida no sería la misma Si no estuvieras aquí conmigo, pues mi vida se acabaría Hoy agradezco con amor todas las bendiciones que me da Jesús Hoy agradezco con amor todas las bendiciones que me da Jesús Gracias Dios por cuidar de mí, por guiarme siempre en el camino que pase a ti Con amor yo te doy las gracias por todo lo que tú me has dado Y en tanta angustia una esperanza Hoy agradezco con amor todas las bendiciones que me da Jesús Hoy agradezco con amor todas las bendiciones que me da Jesús Hoy agradezco con amor todas las bendiciones que me da Jesús María, María, Ra, 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 María, reinará María, María, Ra, 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 Ra Ella será la mujer que a tantos inspiró, poemas de amor le rinden en su honor La música, la luz, el canto y el color, todos los mexicanos nos da su bendición María, María, es esa mujer, María, María, la madre del Señor María, María, es esa mujer, María, María, madre del Salvador ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró, que el rey y el labrador invocan su dolor El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo y el pecador, nos da su protección María, María, es esa mujer, María, María, la madre del Señor María, María, es esa mujer, María, María, madre del Salvador ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró, radiante como el sol? La vista, el resplandor, la luna a sus pies, el cielo alrededor Los ángeles cantando, se siente puro amor María, María, es esa mujer, María, María, la madre del Señor María, María, es esa mujer, María, María, madre del Salvador ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró, poemas de amor? Le rinden en su honor, la música, la luz, el canto y el color Todos los mexicanos nos da su bendición María, María, es esa mujer, María, María, la madre del Señor María, 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 es esa mujer, María, María, madre del Salvador Y regresa para ti, Antorcha, Antorcha Soque Celebrando su séptimo aniversario ¡Animo! Antorcha Soque María, 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 es esa mujer, María, María, madre del Salvador María, 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 es esa mujer, María, María, madre del Salvador Y regresa a ti, Antorcha Soque Jerusalén, 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 alégrate tu rey ya viene Jerusalén, 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 quítate el manco de tristeza Jerusalén, Jerusalén, alegrate tu rey ya viene Jerusalén, 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 quítate el manco de tristeza Jerusalén, 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 alégrate tu rey ya viene Jerusalén, ya demagloriosa, ya demagloriosa, del Dios Santo eterno Adornar tu cabeza, engalánate, pues hoy hoy mostrará, resplandor a todo el pueblo Jerusalén, 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 alégrate tu rey ya viene Juan Viguito por el monte caminaba Cuando una voz se escuchó que le llamaba Al acercarse vio una imagen iluminada Rodadas de flores bellas muy perfumadas Cuando un viejito por el monte caminaba Cuando una voz se escuchó que le llamaba Al acercarse vio una imagen iluminada Rodadas de flores bellas muy perfumadas Escuchaba un canto hermoso que le graba Era la música del cielo que bajaba Y la presencia era de la Virgen amada Que a Juan Viguito una misión le comentaba Escuchaba un canto hermoso que le graba Era la música del cielo que bajaba Y la presencia era de la Virgen amada Que a Juan Viguito una misión le comentaba Juan Viguito, Juan Viguito Anda, lleva mi mensaje Tú serás mi mensajero De la casita que quiero Juan Viguito, Juan Viguito He bajado desde el cielo Y seré su protectora Que el mundo dará consuelo Juan Viguito, Juan Viguito Anda, lleva mi mensaje Tú serás mi mensajero De la casita que quiero Juan Viguito, Juan Viguito He bajado desde el cielo Y seré su protectora Que el mundo dará consuelo Juan Viguito, Juan Viguito No podía realizar la misión encomendada Por María Hasta algún día con flores en una tilma La Virgen sí le entregó su máquina amada Juan Viguito cumplió con lo encomendado Y a Guadalupe su casa le edificaron Aquel lindito que entregó la gran señal No fue olvidado y ahora está canonizado Juan Viguito cumplió con lo encomendado Y a Guadalupe su casa le edificaron Aquel lindito que entregó la gran señal No fue olvidado y ahora está canonizado Juan Viguito, Juan Viguito El lindito mensajero Ahora estás canonizado Eres el Santo Juan Diego Juan Viguito, Juan Viguito Orgullo del mexicano Ahora estás canonizado Eres el Santo Juan Diego Juan Viguito, Juan Viguito El lindito mensajero Ahora estás canonizado Eres el Santo Juan Diego Juan Viguito, Juan Viguito Orgullo del mexicano Ahora estás canonizado Eres el santo Juan Diego Juan Dieguito, Juan Dieguito El lindito mensajero Ahora estás canonizado Eres el santo Juan Diego Juan Dieguito, Juan Dieguito Orgullo del mexicano Ahora estás canonizado Eres el santo Juan Diego Juan Dieguito, Juan Dieguito El lindito mensajero Ahora estás canonizado, eres el santo paquero Juan viejito, Juan viejito, orgullo del mexicano Ahora estás canonizado, eres el santo paquero Siempre camino con María, de noche y de día, peregrinando voy Esta antorcha musicalizada, que te trae este ritmo, para que disfrutes tú Y dice, me te vamos a gozar, me te vamos a gozar Cristo y María no te vas a alabar, me te vamos a gozar, me te vamos a gozar Con este mi ritmo que te hace cantar, me te vamos a gozar, me te vamos a gozar Cristo y María no te vas a alabar, me te vamos a gozar, me te vamos a gozar Con este mi ritmo que te hace cantar Y gózalo, gózalo, gózalo ¡Peregrino! Siempre camino con María, de noche y de día, peregrinando voy Esta antorcha musicalizada, que te trae este ritmo, para que disfrutes tú Dice Ven, te vamos a gozar, ven, te vamos a gozar Con este María vamos a la par Ven, te vamos a gozar, ven, te vamos a gozar Con este mi ritmo que te hace cantar Ven, te vamos a gozar, ven, te vamos a gozar Con este María vamos a la par Ven, te vamos a gozar, ven, te vamos a gozar Con este mi ritmo que te hace cantar Siempre camino con María de noche y de día Peregrinando por esta antorcha musicalizada Que te traiga este ritmo para que disfrutes tú Dice Que te vamos a gozar, que te vamos a gozar Rastro y María, con gusto a la par Que te vamos a gozar, que te vamos a gozar Corraste mi ritmo que te hace cantar Que te vamos a gozar, que te vamos a gozar Rastro y María, con gusto a la par Que te vamos a gozar, que te vamos a gozar Corraste mi ritmo que te hace cantar Siempre camino con María de noche y de día Peregrinando por esta antorcha musicalizada Que te traiga este ritmo para que disfrutes tú Dice Que te vamos a gozar, que te vamos a gozar Que te vamos a gozar, que te vamos a gozar Corraste mi ritmo que te hace cantar Que te vamos a gozar, que te vamos a gozar Corraste mi María, con gusto a la par Que te vamos a gozar, que te vamos a gozar Corraste mi ritmo que te hace cantar Y nos vemos con la luz de María